Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidas a un nuevo video por este canal Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy Como pueden observar, pues iniciamos este día con mi papá Que nos está ayudando a enrejar el antejardín Ya casi, amigas, ya casi terminamos, gracias a Dios Falta poco Y pues él está pintando, bueno no está pintando Está echándole un producto que es para que las rejas no se vayan a oxidar Es un anticorrosivo Para que no se oxide el metal y dure más tiempo Entonces eso es lo que está haciendo Como ustedes pueden observar, está utilizando un aparato que él mismo se inventó Con el motor de una nevera vieja Se lo sacó y lo está reutilizando Hizo como una especie de... Es como una especie de soplete que él mismo inventó No sé si se llama así, corríjanme La verdad no estoy segura si estoy diciendo bien Pero bueno, el caso es que él mismo lo hizo Y le facilita muchísimo la hora de aplicar lo que es la pintura y el anticorrosivo Y también les quiero comentar que va a poner las rejas ya a las puertas Para que ya quede totalmente segura la casa Mi papá es una persona que él es muy pero muy correcto Es decir, a él le gusta que las cosas le queden bien Si algo le queda torcida O si le queda ahí una cosa desnivelada Él vuelve y quita todo y lo vuelve y lo arma Porque a él le gusta que le queden las cosas bien hechas Entonces él es como perfeccionista Decirlo de alguna forma en su trabajo En lo que él hace Él sabe todo, amigas De todo un poquito Él sabe... Él repara electrodomésticos Él inventa cosas Él sabe mucho de construcción No, mejor dicho Mi papá es multiuso Estamos muy agradecidas Pues por la ayuda que él nos da a nosotras Y pues... Nada, amigas Eso es lo que les quería contar Entonces así iniciamos el día de hoy Al día siguiente Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Gracias por estar aquí Bienvenidas a un nuevo video Les cuento que hoy la salud es del día domingo 28 de julio Un día muy especial para mí Porque estoy de cumpleaños Estoy cumpliendo años Entonces dije voy a aprovechar Y pues voy a compartir con ustedes este día Que la verdad no voy a hacer nada en especial Al contrario Miren todo lo que tengo que hacer Esta casa está patas arriba Ahorita les muestro bien Lo primero que les quiero compartir Es que pues... Mi esposo me estuvo regalando Estos zapatos de cumpleaños Miren qué bonito Nos compré en una tienda Que se llama Pailes En el centro comercial Jardín Plaza Porque se me dañaron los que tenía El domingo nos fuimos para allá un rato A compartir el otro domingo El domingo pasado Y se me dañaron Se me despegaron todo Y al final me tuvo que regalar estos zapatos Que este es mi estilo Así es que me gustan a mí Hace rato no tenía unas baleticas Y pues aproveché y me las compré Mi esposo me las regaló Pues las pagó pues Y les voy a mostrar cómo está la casa Porque la verdad para que se les intera No sé por dónde empezar Miren Miren amigas así está la casa La verdad todavía hay herramientas de mi papá Porque aún falta terminar el antejardín Por eso no les he mostrado el resultado final Como vieron el día anterior Pues ya hicieron la reja y todo Pero falta todavía Aquí está el niño que está Viendo su televisión Sus muñecos o dibujos animados Y pues la casa está bastante desorganizada Como pueden observar La losa pues está limpia Pero la tengo que acomodar Por acá hay losa sucia No mejor dicho El patio pues no he podido organizarlo Porque todavía está la herramienta de mi papá Miren todo esto lo está utilizando él Los juguetes de los niños La verdad esto está un caos Yo ni siquiera sé por dónde comenzar Como ya le repetí Le repetí Le repetí Unos momentos después Bueno amigas Les cuento que ya ha pasado un buen tiempo Ya miren son las Cuatro y media de la tarde Ya casi van a ser las cinco Y pues no les mostré Pero ya toda la casa está limpia Gracias a Dios terminé de lavar Y desinfectar el baño Porque era lo que más preocupada me tenía Y ahora les voy a mostrar algunas cosas Que tengo para colocar Entonces espero poderlas hacer hoy Pero no todas Yo todas por ejemplo Tengo esta que le voy a decir a mi papá Que me haga el favor Y me ayuda a colocarla Que esto va en la puerta Para que no se metan los zancudos Es como un anjeo para la puerta Para poderla abrir Para que no se metan los zancudos Y también estuvieron comprando estas Que también para poner afuera Que la lámpara Y miren Estos son los stickers que les dije Los stickers que vamos a colocar en la pared Que están en la puerta Una de ustedes me dijo Que no quedaban bien estos stickers Acá en la sala Sino más bien en el cuarto Pero la verdad A mí en el cuarto no me gusta No me gusta como que ven En el cuarto Entonces Yo sí las voy a poner acá Lo que no estoy segura Es si dejarla de la torre Y en la pared O quitarla Y entonces vamos a poner estos stickers Aquí en esta pared Así que acompáñenme Como la casa es pequeña Ustedes saben Entonces este espacio Que es como el recibidor Es bastante pequeñito Entonces yo dije Bueno, ¿qué le pongo? Los cuadros no combinan Aparte está ese switch Esa cosa ahí Esa caja de energía Y no se ve bonita He intentado taparla con cuadros He hecho manualidades Pero la verdad Sigue viéndose ahí Y no me gusta mucho Entonces voy a ver Qué tal queda Poniendo solamente los stickers Me gustan mucho Porque resultaron De buena calidad La verdad Yo pensé Que iban a A salir malos Pero Ya vieron Que las de la sala Las movimos Y no se dañaron No se rasgaron Y pegaron nuevamente Muy bien Entonces me gustaron Y me entusiasmé A decorar este espacio Igual en el momento No tengo pensado Hacerle nada así Como en especial O particular Por eso decidí Ponerle los stickers Para que Pues le den Como un ambiente Más bonito Para que se vea La vista Más No sé Pues bonita Disculpen la redundancia Entonces eso Es lo que estoy haciendo Al principio No sabía Cómo iniciar Cómo colocar Estos stickers Pero Dije No voy a coger La mariposa Más grande La voy a poner En el centro Del cuadro Que voy a hacer Imaginario Porque me imaginé Ahí el cuadro Con los ladrillos Y así empecé Con base A esa mariposa Pues ya empecé A colocar las otras Obviamente También estaba viendo Al lado derecho Que tenía ahí El cartón Donde le ponen A uno Cómo los puede poner Y con esa También me fui Ayudando Mucho Y así es fácil Se ponen los stickers Es muy bonito La verdad Me parece Que en los espacios Que se pueda colocar Se van a ver bonitos Porque es como Si uno pintara O sea Queda como si uno Hiciera una pintura Ahí en la pared Pero cuando quieras Simplemente la quitas Y ya No te va a rasgar La pared Ni nada Al menos a mí No me rasgó La pintura Ni nada Cuando los retiré Me gustó mucho Y la verdad Yo sí lo recomiendo Existen muchas Variedades De calcomanías Stickers Como ustedes Lo quieran llamar Pero Hay de mejores Calidades Hay de Bueno Estas son muy sencillas Porque son muy económicas Pero Muy buenas La verdad Entonces yo sí Se los recomiendo Para que ustedes Decoren sus espacios Sus casas Una pared Que tengan por ahí Feita O hasta en el baño Yo creo que se ven bonitas Hay otras Hay otras Que son unos mensajes Unos letreros Hermosos La verdad También combinan Súper bien Y pues nada Amigas Eso es lo que Les quería compartir Unos letreros Unos letreros Unos letreros Unos letreros Bueno amigas Hemos terminado Así fue como Finalmente quedó La verdad Se ve muy Pero muy bonita Lo que pasa Es que en la cámara No se ve igual Como si ustedes Estuvieran aquí Conmigo Ya que la luz Pues no permite Que se vea bien Y si apago el bombillo Pues se va a ver oscuro Entonces no se va a ver bien Pero La cámara No le hace justicia A como realmente se ve Bueno amigas Bueno amigas De hoy estuve modificando Estuve modificando Iba a cambiar Los cuadros Porque me comentaron De que Como no eran iguales Que podía poner uno más arriba Y el otro más abajo Y lo hice Lo estuve haciendo hoy Puse el cuadro Uno más arriba El otro más abajo Pero no No al final Me gustó así Y también estuve Poniéndolos más altos Porque pues me comentaron También que estaban Muy bajitos Pero recuerden Que la distancia Entre el sillo El sofá Y los Y los cuadros No debe ser Tan 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 alto O sea porque Entonces ya Quedarían demasiado Altos Y no se verían Bien tampoco También lo probé También los puse altos Pero no me gustaron Ese Creo que en ese nivel Están perfectos Los voy a dejar así Amigas Los voy a dejar así Y Y nada Pues Vamos a ver Igual nada que ver Y pues como ya vieron El antejardín Ya enrejaron Afuera Pero Hay que esperar Porque Todavía falta Como les dije Todavía falta Entonces Si lo terminan Mañana O el martes Yo se los estaré Compartiendo No sé si en este video Alcance Porque Este video Lo van a estar viendo El martes Dios primero Entonces no sé Si alcance A mostrarles El antejardín Porque Mi papá Que va a venir El lunes O el martes No sé Cuando vendrá Entonces No se los podré No se los podré No se los podré mostrar Espero mostrarles Por lo que compramos Ah y también Estuve comprando Otra cosa Que no les mostré Miren Espérense Pues el piso De aquí Disculpe La redundancia Pues en mugra Entonces El objetivo Es del tapete Es pues evitar De que ellos Estén pisando Este El suelo Pues el piso Y estén Desmugrando Toda hora El piso Bueno El caso Es que Para eso Los compramos También Pero esto Lo voy a estar colocando Cuando le haga La limpieza Al piso Ya que Pues no le he lavado Ni nada Entonces me toca Esperar Que quiten Estas cosas Miren que por acá Tenemos todavía Cositas Ya son cada vez Más pocas Como le digo Ya esta semana Dios primero Ya terminan El antejardín Entonces ya puedo Lavar el piso Para poner esto Y terminar Con la decoración Aunque no es mucho Lo que vaya a hacer Ahí miramos Ahí ustedes Me van acompañando Y miramos Que vamos haciendo Déjenme sus sugerencias Que opiniones Tienen Y que me dicen Que me cuentan Al día siguiente Hola amigas ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy pero muy bien El día de hoy Las saludos Desde el día lunes Feliz inicio de semana Bueno les quiero contar Que por aquí Ya miren Puse a hacer arroz Para el almuerzo Está súper temprano Son las nueve Y Bueno Van a ser las nueve Falta un cuarto Veinte para las nueve Para las nueve Y les quiero contar Que mi papá ya llegó Y está Miren Va a empezar A pintar Les muestro Ya empezarás A pintar con el soplete En el próximo video Si Dios lo permite Les voy a mostrar El resultado final Del antejardín Yo creo que ya Para el próximo video Que sería el día Martes Les podría compartir Ya finalmente Cómo queda el resultado Vamos a ver Si hoy Que alcanza a hacer Mi papá Si me Si pone la lámpara Y Y pone lo que habíamos Dicho el día de ayer Entonces Nada Yo les mostraré El próximo video Así que no se lo van a perder Para que vean Cómo queda finalmente El antejardín Por ahora me despido Te doy las gracias Por haberme acompañado En un video más Dios las bendiga Recuerda que si te gusta El contenido Y no te has suscrito Te invito a suscribirte Ser parte de esta familia También a regalarme un like Para saber si te gustó El video Y seguir haciendo Más videos como este Hasta un próximo Ah y otra cosa Que les quería mostrar Es que miren A los niños Les estuvieron cortando El cabello ya Porque estaban muy Pero muy peludos Bueno nada Nos vemos en un próximo video Bye